El gobierno federal a principios de este año lanzó un programa de créditos en apoyo al sector de la construcción con montos de hasta 15 millones de pesos y tasas de interés que van desde el 9.5% al 12.5% de interés anual con un plazo de pago de 5 años. En rueda de prensa, Juan Carlos Certuche, subdelegado de la Secretaría de Economía en Reynosa dijo que este programa beneficia a las micros, pequeñas y medianas empresas, incluyendo también a personas físicas con actividad económica en el ramo de la construcción en Reynosa. Solamente aprovecho aquí el espacio y la invitación de parte de la CEMIC, aprovecho la presencia de los medios de comunicación para dar a conocer el programa dirigido a los constructores. ¿Quiénes son los sujetos de apoyo? Son las micro, pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas con actividad empresarial cuya actividad económica sea la construcción. Los montos van hasta 15 millones de pesos y las tasas de interés, dependiendo del monto, pero van desde el 9.5% anual hasta 12.5% anual. El plazo para pago es hasta 5 años y el destino puede ser capital de trabajo. Además, en ese tema, Roberto Salinas Ferrer, presidente regional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa, dio a conocer que en la ciudad hay 110 constructores afiliados que podrían beneficiarse en el programa de créditos. Además, los requisitos para solicitar el crédito son presentar la documentación jurídica que acredite las actividades de construcción, además de estados financieros, declaraciones anuales de impuestos, el RFC e identificación oficial. Somos 110 afiliados, en este año hemos subido la afiliación a niveles de hace 10 años, entonces sería una invitación a esos 10 constructores que de alguna manera necesitamos con urgencia esos apoyos porque, bueno, no se cobra tan rápido a veces y necesitamos ese flujo de efectivo para poder pagar a proveedores y tributar lo que nos corresponde a quien. Con imágenes de Lázar Juárez, informo para la prensa Alejandra Chavana.